Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos de nuevo en Slime Rancher. Bueno pues, en el día anterior, no sé si os acordáis que estaba aquí pues generando comida. Madre mía, la de comida que hay aquí, la de pollitos que hay aquí. Family Flamely, que hay ciertas palabras que no se pueden utilizar, Tres Ejes. Vale, a esto le vamos a dar de comer aquí, se lo vamos a poner y lo que sobra pues, lo que vamos a utilizar es lanzárselo, para que no estén revoltosos. Bien. Distribuido completamente. Vale. Bien, vamos a ver si tienen para recoger. No, venga. A por las ganancias. Venga, trescientos. Cuatrocientos. Quinientos. Bien, 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 bien. Vamos teniendo ya resultados, eh. Ah, dieciséis. Uy, he visto ahí otra, eh. Diecisiete. Diecisiete. Vale, aquí vamos a poner... Esto. Este está oscuro, pero... Vamos a ponerle también muro y red. Así que por ahora no... Mira, autoguardado. Viene bien. Vale, bien. Ya tenemos bastante, eh. Vamos a ver qué nos pide este. Estoy trabajando en una nueva receta. ¿Me ayudas? Vale. ¿Qué pides? Uf. Esto es un poco complicado ahora conseguirlo, eh. Ay, nos da todo esto. Ay, Dios, qué cosas más buenas. Menos por las monedas. Pero, uf, no tenemos, no tenemos. Eh, más comida. Es lo que podríamos hacer con esta comida. Ahora que se me está ocurriendo. A ver si en el otro también hay. Sí. Ey, ¿por qué aquí hay una danzando? Vale. Ay, me cachis en la mar. Ay, me cachis en la mar. Vamos a ver. Mi idea era darle de comer a este. Y dándole poco a poco de comer. Hace falta 100 en total. O sea, llevamos 25. 30 llevamos ya. Eh, eh. ¿Son 30? No. Eran 100 antiguamente. ¿Qué nos han dado? Bien, frutas y comida. Bien, ya tenemos nuestra primera llave. Uy, pues se lo come. A ti te tenemos, ¿verdad? No. Y a ver. Vamos a salir de aquí. Bueno, mi gente. En poder subiré más vídeos de otra temática. Pero ahora mismo lo que puedo en este fin de semana es subir esto. Así que el lunes dudo mucho, pero el martes lo más probable es que ya haya otro tipo de vídeo. Tengo pendiente los de metro. No se me ha olvidado. Así que en poder me meto a hacer dos vídeos de metro. Esto es fácil. Vale, lo tenemos. Y... Como estos no nos atacan, si no tienen hambre. Y no habrá otro, ¿verdad? Vale. Bien. Com... Com... Metelo ahora. A ver si puedo recoger y conseguir algo de dinero. ¿El silo cuánto me cuesta? 450. Vale. Si llegamos. Buah, que si llegamos. Al menos para dejar la fruta esta. Luego desecharemos este silo y haremos más cosas. Vale. Esto básicamente para plantarlo aquí. Después. Porque mejorado da bastante producción, ¿eh? Bien. Ya que tenemos una llave, vamos a explorar un poco. Vamos a intentar conseguir más dinero. Vale. Eh, allí. Aquí coman todos. Y ahora lo recojo. Y... Y 20. Madre mía la que he liado en un momento, ¿eh? Siempre niños tenéis que cuidar A vuestras mascotas Si tenéis mascotas Tenéis que tratarlas con mucho cariño Y mucha ternura Y nunca, nunca, nunca Hacerlas de rabiar Porque son vuestros amigos Así que Igual que estos Como os dais cuenta Mira que cara de felicidad Mira que bonitos que son Están aquí contentos Están con sus amiguitos Comiendo sus zanahoritas Que por cierto también tenéis que comer verduras Niños Yo aquí ejerzo de un poco de padre A comer verduras Vale, estos son 1795 Esto que más hay que mejorar Vale Vale, hasta más adelante No se puede mejorar al máximo Vale Nada, esto es Ir que vayan comiendo Y recogiendo Ay, me voy a quitar un poco Los cascos Que me duelen ya Un poco Las arjitas No, vale ¿Me puedo comprar algo aquí? Puedo comprarme lo del agua O el jetpack Un pulso Puedo comprarme La tecnología Mejora que permite 30 unidades Mira, me sirve este Este es mejor Ahora podemos tener Hasta un 30% O sea 30 Elementos Ay, se me ha olvidado ¿Cuánto costaba el...? Porque tenemos el parasol, sí ¿Cuánto es la segunda? Son 350 Vale Lo que podríamos hacer es Juntar gatos Con azules Ya que los gatos Son más mansos Uf, pero tendría que Uf Tendría que poner un silo de O sea Un este de comida Porque los gatos Comen carne Y los otros Comen frutas Ay, mamita ¿Veis? 27 Ya tengo 27 Antes Me llevaba solo Hasta el 20 Eh, cachis En la mar salada Aquí hay muchos, eh Ay, este es Ah, este es De los nocturnos Me lo ha cogido este Cachis en la mar Ay, lo que podemos hacer Es ir yendo Ir yendo Ay Quería coger este gatito Bueno Ya vendría por más gatitos Uy, ya es de noche Ya tienen que salir Los azules, eh O sea Las maripositas Vamos a ver Espero que se me oiga bien Y que no se me oiga Como en el primer episodio La voz y el juego A la par Vale Vamos a meter estos dos aquí Yo creo que son ya Demasiados aquí dentro Tampoco Tendría que abusar Mucho de Del espacio Yo creo que sí que me llega Ahora Ay ¿Por qué poquito no me llega? El jardín Y le metemos Una de fruta Vamos en busca de De las luciérnagas A ver si sale Para que salgan Tengo que hacer esto De seguro Gente para Manolo Gente para Manolo A ver si salen No salen No salen Que raro, ¿no? Bueno, vamos a ver por aquí A lo mejor es porque hay muchos slimes Mira, solo en esta zona Hay 14 15 Y 16 Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Vente para acá Qué raro, ¿no? No sale ninguno No sé Ahí Ojalá pudiese saltar ahí arriba Bueno, pues nada Vamos a Nos lanzamos eso ahí Y vamos a darles Documentos Estos tienen 10 Y estos deberían de tener 20 y pico ¿Verdad? Sí, 22 A ver, azul Pía esto El otro azul Ya está, ¿no? Vale Vale Ahí tenéis Aquí hay más zanahorias A ver Ahí llega que sí, ¿eh? Vecina Ahí sube Ahí las persianas Ay, no he puesto El cronómetro Ay, bueno Este video a lo mejor Lo más seguro Que se pase un poco de hora Uy, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Pero en el siguiente seguro Que son 30 minutos Ha sido un descuido mío Para no poner El temporizador Aquí están los Esto lo juntamos Con los catetes Y nos van a dar Cositas buenas No, no quiero gastar La fruta Que la fruta Lo comen Bien Cogemos esto Cogemos esto Otro Y Se lo damos A ellos Tienes uno Tienes tú Tú Dios, qué cosa más mona Lo bueno es que Estos catetes No nos atacan Lo bueno Recogida de por Eh Tú 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 Y tú Este juego es así Es Dándoles de comer ¡Eh! ¡Eh! Cargando los precios De mercado Bien Ya tengo 178 De 24 a 178 Debería de mejorarlo Pero más tarde Vale Estos han comido Vuelvo a activarlo Porque veo Ahí Este juego es así Es Dándoles de comer Y capturando Y recogiendo Aquí tenemos Cuatro Y cuatro A ver si no salen más luciérnagas Sí, 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 sí Mejor Para mí Venid Pequeñajas Dos Llevo Ocho Nueve No Llevo ocho ¿Dónde están nueve? Vale Mira la de Plorts Que hay por aquí Cuando digo Plorts Me recuerdo un montón El Futurama Lo que comían Que eran los hijos de No sé Qué especie eran No me acuerdo muy bien Qué especie eran Una especie dominante Además Guerreros Vale Nos haría falta Uno más Uno más Uno más Uno más Ahí está Bueno Llevamos Dos demás Si dejamos los pollitos Puedo llevarme el gatete Que me hace falta El gatete me hace falta a mí Vale, pues vamos Ay, me cachis Déjame pasar Por favor Vale Mira que bien Uno más Bien Y bien Ahí tenemos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vamos a dejarlo con Con diez Slimes Por ahora Bien El árbol de la fruta Ha dado frutos No va a ser el árbol De las verduras Ya no quieren comer Ahora Vale ¿Y vosotros ¿Habéis comido? Me cachis en la mar salada Vale Aquí tenemos un port De estos ¿Cómo se llaman? Vale Lo que le pondré Es música A estos Se les calma Con música Si no van a estar muy inquietos Y van a salir volando Y van a morir Y no me interesan Que mueran Me interesan Que vivan Vamos a ver Me interesa mucho esto ¿Hay alguno más chiquitín? Sí Ahí pero No tengo más Pero esto les serviría Seguro Ahí está Yo creo que ya están todos ¿No? No Aquí queda uno Y ya están todos Ahí va Se han escapado No Os escapéis Por favor Cachis en la mar salada Cometi está tranquilos Por favor Y así puedo comprar Para poner De doble planta Que se va a hacer De un día Dentro de poco Y se van a ir Y se van a ir Y hay uno fuera ¡Oh! ¡No! Encima Os queréis juntar No, 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 no No, no, no ¿De qué vais? No, 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 no Madre mía La que se puede liar En un momento Vamos a comprarle Doble techado Pero ya Al menos Un poco mejor Ya pueden saltar Pueden hacer lo que quieran Que Se ha aparecido uno En mis narices Vale Vamos a coger Las ganancias No sé por qué Se quieren juntar Con estos Vale Vale Puedo comprar Mejora de esto Y en poder Le pongo Un dispensador A estos Pues nada Vamos a seguir Explorando Mis llanuras Solitarias Uy, comida 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 ¿Y dónde creéis que vais? ¿Dónde creéis que vais? Esta comida es mía Frutas silvestres Vale Esto aún no ha madurado Y aquí ya está un poco Vale Vale Lo que podríamos hacer Lo que podríamos hacer Lo que podríamos hacer Es Abrir Un portal Ahí va un Slime malos Slime malos Al agua Aquí hay otro Nos va a morder No Ah, pero Le danza aquí arriba Ah, no puedo Qué rabia Qué rabia Vale Vale Esto ahora lo leeremos Ay, que nos atacan Esto Vale Mi primer portal Abierto Eh, vamos Medianamente Rápido Eh Vamos a ver Qué hay por aquí Vamos a desbloquearlo Lo dicho Si queréis leerlo Darle la pausa ¿Vale? Yo ya he leído Todo esto Bien A ver si encontramos El El step desbloqueo Nada Eh, eh, eh Que no tengo Jepak Este El El Aerodeslizador No tengo Cómo subo después Eh, ahí De Cuestión Mira, ahí De Fuego y Todo, eh Hay bastantes Slime Chulos La cuestión es luego Cómo subo Bueno Quien no arriesga No gana Ah, mira Se sube por ahí O luego Aún no tenemos El El este Cachis En la más salada Y se sube por aquí Un pequeño saltito Y acabas aquí Vamos a ver Qué hay por aquí ¿No? Ahí Y tú comías Vegetales Vamos a tirarle ¿No? Allí está Allí está Para desbloquear Uy, aquí hay otra Pelotita Bien Y mira Nos sale aquí Reflejado a la pelota O sea La pelota El slime Grande Caja Caja Subo Bien Nos le han dado Un no Ah, remolacha Perdonad Perdonad Una remolacha No la había leído Remolacha Vamos a ir otra vez A base A dejar Todas las cosas Pero por favor No vengas así A por mí Me cachis en la más salada Ay, ay, ay Que me he caído Vale Voy a base Y lo dejo ahí ¿Vale? Chavales No sé cuánto llevaré Pero en el siguiente episodio Sí, será De media hora Y espero poder Subirlos Sin ningún problema Ya que Me he dado cuenta Que el editor Lo hace en un formato Que le cuesta mucho Subirlo al A la plataforma de YouTube Pero mucho No entiendo el porqué No sé si este lo leí A ver Podéis darle pausa Leéis Pero si no le edito Tal cual lo grabo No me da ningún tipo De problema No entiendo El El porqué Sucede Esto Ah, pero no tengo Para zanahorias Ay, no tengo Para zanahorias No tengo para zanahorias Desde aquí llegaré Uy, no Vale Vacío esto Le doy de comer a A estos Vale Le lanzo un premio A esto Y bueno Mi gente Nada Lo vamos a ir dejando Por aquí Vale Espero que os esté gustando Y Lo dicho Nos vemos en el siguiente episodio Vale Hasta luego Chao Chao